Sálvame Sálvame, Sálvame, Sálvame Señor de mi alma Sálvame, Sálvame, Sálvame Jesús de amor Sálvame, Sálvame, Sálvame Señor de mi alma Sálvame, Sálvame, Sálvame Señor de amor Sálvame, Sálvame, Sálvame Señor de mi alma Sálvame, Sálvame, Sálvame Jesús de amor Sálvame, Sálvame, Sálvame Señor de mi alma Sálvame, Sálvame, Sálvame Jesús de amor Sálvame, Sálvame Señor de mi alma Sálvame, Sálvame Señor de mi alma Sálvame, Sálvame, Sálvame Jesús de amor Sálvame, Sálvame Señor de mi alma Sálvame, Sálvame Señor de mi alma 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 Gracias por ver el video.